Ya sé que a mí siempre me oyen Payphone, 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 Payphone y dicen pero ya hacen marcas que impactan de Payphone y mi jin, el momento ha llegado y no solo vamos a hacer un marcas que impactan de Payphone, sino vamos a mostrar lo que a mi criterio es la innovación Fintech más hijo de tanque que hemos tenido en el Ecuador orgullosamente ecuatoriana hecho por un par de mi jines que en Cuenca empezaron diciendo chuta será de poner unas salchipapas o una empresa de soluciones de pagos digitales y pusieron esto y con esto creo que se gradúan en el Ecuador en torno a qué debe hacer un emprendimiento digital no buscando cómo hago más plata, sino buscando cómo ayudo más gente Hoy marcas que impactan finalmente, Payphone Bueno y hemos llegado a las oficinas de Payphone y lo primero que me dio la atención es que tienen una tabla de surf que dice Payphone, porque putas de una duda así Bueno eso se va a descubrir en la nueva versión que justamente estamos lanzando el día de hoy es realmente parte de la esencia de la fluidez del dinero como se relaciona justamente el dinero en nuestra vida entre comercios, entonces la tabla de surf representa bastante de esa parte Rechazó y recomendación de Santiago Peralta me mandó a leer el libro Let Me People Go Surfing no sé si es el fundador de Patagonia o alguno de estos pero lo interesante con esto estamos con Juanjo y Juan Diego los dos son fundadores de Payphone y lo primero que me da curiosidad y ahora sí que podemos decirle a la PIPO que mucha gente nos ha dicho y hagan el marcas que impactan de Payphone hagan el marcas que impactan de Payphone y siempre hemos dicho aguanten que Payphone no es lo que va a llegar a ser y con esta actualización que va a lanzar la app para mí se pone a un nivel de las vintage más cracks de Latinoamérica incluso de América porque en Estados Unidos he visto algo que le iguale en lo que están ustedes lanzando pero vamos al inicio ¿en qué año empezaron? Bueno se fundó en el 2014 Ahora en el 2014 ¿qué pasó por su cabeza? que dijeron a ver hay que poner un emprendimiento ¿por qué no pusieron una tienda de salchipapas y se meten a hacer pagos digitales? o sea ¿qué le pasaba por su mente? Un emprendedor siempre está buscando qué hacer y obviamente apasionados por la tecnología y te cuento ¿no? confianza acá el economista que yo decía que nos va a poner en orden los números y todo total resultó ser más tecnológico que todos nosotros creo ama la tecnología y pues veíamos una forma de realmente simplificar simplificar la vida financiera porque tú sabes que el dinero el papel es algo que realmente a algún punto va a llegar a caducar yo ya no uso ni billetera uso compré la wallet del iPhone llevo mi cédula una tarjeta de crédito del banco y tengo un espacio para la nueva tarjeta de crédito que me van a dar de Payphone odio estar cargando efectivo o que me diga chuta no, no, no aceptamos esa movida pero gracias a lo que estoy haciendo ahorita es gracias a ustedes porque llega un punto de digitalización que es brutal y creo que ahí estaba para nosotros en ese entonces era irracional el que podías comprar en el 2014 una canción en iTunes o podrías comprar un zapato un par de zapatos en Amazon pero te vas a la tienda de la esquina y solo efectivo y te digo tienda de la esquina en Ecuador solo la crema tiene un POS que te permite leer una tarjeta de crédito y de la base de la pirámide hasta la mitad es un problema poder pagar con tarjeta de crédito perfecto y como han definido cuál es su propósito para esta Payphone en el mundo estamos para simplificar la relación con el dinero hacer que todo fluya de una manera mucho más sencilla está la tabla está bueno está bueno el promósito esperaba llegar al mega cuartel general lleno de gente digo ¿y dónde está tu gente? esta es la nueva realidad del 100% digital Payphone somos 100% digital aquí está el espíritu antes estaba la gente de VI la gente de marketing la gente de de todas las áreas después vemos lo que queda hoy como bodega contabilidad pero hoy todos están aquí a ver esa movida buenos días buenos días o sea ya todos es home office 100% home office Payphone gente en Quito Guayaquil La Tacunga en absolutamente todas partes ve esa movida ¿cuánta gente está trabajando ahorita en la empresa? hoy somos 34 personas y y creciendo puta buen rol de pagos ¿ah? como veo que ese carpool de Logan pega puta más que no más que Don Alfonso a Don Alfonso no creo que nadie nadie le va a alcanzar estamos en mi propio carpool edición Payphone ustedes tenían Payphone Business que tú tenías que mandar me acuerdo yo mandé papeles y tengo una plataforma online que es mucho mejor porque yo ciertos temas de links es más fácil generar tengo un mayor control del saldo y hay Payphone Up ahora con esta nueva actualización ¿cómo queda toda esa movida? bueno en ese sentido continúa viendo el Payphone Personal y el Payphone Business la gran diferencia como Nico fue de los primeros que usuarios se tenía que hacer todo el tema del papeleo ahora no se necesita ni un papel o sea entras en Payphone punto app vas a la sección de Payphone Business cuando quieres registrar tu RUC o tu RIMPE entras llenas un formulario que te va a tomar tres minutos todo es aceptación digital cero firmas de papeles y estás listo para empezar a funcionar como empresa además acceso a botón de pago a link de pagos a generación de códigos QR absolutamente todo lo que necesitas desde tu computadora cero papeles y además tienes el Payphone Up te bajas el app directamente en la aplicación generas tu perfil te toma tres minutos y empieza a cobrar y pagar como persona un emprendedor tranquilamente puede utilizar Payphone Up no necesitas abrerte Payphone Business o hay alguna regulación de que si tienes un RUC abrete Payphone Business eso va más por el tema de apoyo a la cultura financiera o sea si tú tienes un emprendimiento que ya es más grande que tienes un RUC o tienes un RIMPE te permite que no solo esté en tu teléfono sino creas sucursales creas diferentes usuarios por ejemplo si tienes un restaurante bajo tu RUC bajo Payphone tú puedes crear 10 usuarios entonces ahí tienes los 5 meseros los 2 cajeros tienes a tu esposa entonces cuando tú te vas se sigue moviendo todo de esta forma digital no necesariamente solo basado cuando eres un emprendedor unipersonal que está todo en tu app acto protocolar del día de hoy ponen la música realmente bueno más que todo del castigo divino que contabas era super chévere oír como te acordabas desde cuando estabas en la cámara de comercio y era el abogado de la cámara de comercio y tuvimos la primera relación y no sé ni en qué año debe haber sido 14, 15 2014 y y ahí ya se notó la pasión de de Nico no es solo un influencer es siempre fue un apasionado con la idea de Payphone y un usuario desde casi que el día 1 y por eso está acá o sea no tenemos a más gente yo creo que lo vive y por eso el acto protocolar de la entrega de la primera tarjeta de de Payphone que la puedes pedir simplemente desde la aplicación ahora el 30 desde el 30 actualizas 30 de marzo actualizas la aplicación y tienes la capacidad de con un clic llenar el formulario y pedir tu tarjeta de débito recargable que se le conoce en la jerga tecnológica como la Companion Card porque va a poner va a ser disponible tu saldo que esté en la aplicación uno tiene un monedero ese saldo pasas a tu tarjeta y te vas a cualquier sitio del mundo a consumir como si fuese cualquier tarjeta de crédito o sea más claro único si tú decías antes ¿por qué no puedo pagar Payphone mi Netflix? ¿o por qué no puedo pagar con Payphone en la empresa de acá? ahora con tu tarjeta Payphone se acepta en todo lado no me acordaba que la primera vez que vi Payphone fue en el año 2014 en donde llegaron los locos que en ese caso los fundadores eran el Juan y el Juanjo Carlitos Rugalde y el Peter Herbes a decir oigan vean tenemos esta movida ustedes pueden entrar a un chat y pagar las entradas al cine me acuerdo que era ese momento directamente desde el celular que yo dije wow desde allá me bajé la aplicación yo en el 2016 probablemente porque 2014 a 2016 yo también era el abogado de chuta es que en la comisión luego empecé a ver que perdía clientes por decir solo en efectivo o decirle chuta no acepto tarjeta o cosas así y que había veces que perdía clientes de ese rato entonces desde el 2016 empecé a usar Payphone con todo luego sacan la funcionalidad de que la plata se quede en el monedero yo ya no gastaba ese 6% entonces yo ya sabía que podía ir a ciertos locales o por ejemplo el logo de Ulpik que lo desarrollamos con el Fran Ramírez al Fran le pagué todo con Payphone entonces ya me costó 0% toda esta cuestión había muchos locales que no aceptaban Payphone pero ahora van a aceptar todos aceptan una tarjeta de débito entonces vamos a hacer el unboxing de la primera Payphone Card para ver cómo está esta movida lo lograste disfrútela ya con tu Mastercard Payphone paga donde quieras ahora usa tu saldo efectivo en cualquier parte del mundo aquí está garrota esto es un gran salto de tecnología ecuatoriana ya no necesitas ir a un banco para tener una tarjeta de débito solo te bajas una app pides por ahí y te llega a tu casa brutal cosas interesantes esto es como el sello de la app pero vean tienen lo de los baños como que ya están yendo a hacer el uno ¿cuál es para ustedes la situación fintech en el mundo? yo he visto temas de New Bank en Estados Unidos que empezó en Sao Paulo un colombiano que ya se lanzó a bolsa entré a abrirme una cuenta en New Bank no pude y que básicamente lo que te dice es oye ábrase una cuenta que es como tener una cuenta corriente y va a tener una tarjeta de crédito que dices a ver esa innovación está buena ves otras fintech en Latinoamérica Rappi se metió en temas de fintech en donde ya manejas temas de plata adentro de la aplicación está buena ¿cuáles son para ustedes esa propuesta de valor que ahorita tiene Payphone que dices oye esto es lo pepa ya y hablemos a futuro con lo que se viene de la actualización para que quienes nos estén viendo que ya tienen su app que ya tienen su saldo Payphone que ya tienen ahí sus 800 dolaritos que han estado cobrando del mes ahora ¿qué cosas buenas pueden hacer? o sea a la final todo lo que mencionaste está relacionado con la inmediatez cada una de las acciones tener ya tu tarjeta tener ya tu saldo tener ya la oportunidad de pedir un préstamo inmediatamente o acceder a controles financieros pues eso es la inmediatez que quieren las personas tú sabes saco el celular que es lo que tengo en mi mano y listo yo puedo darle el vire a mi banco cuando dice tiene que venir a la agencia hijo de puta creo que es de las cosas que más me cabren en el mundo y eso que yo soy un hombre tranquilo me encanta el nuevo logo de Payphone no sé si es un ángel un antifaz una ballena algo de los illuminatis está interesante aquí está ya la nueva app de Payphone está interesante cómo se mueve tienes tu saldo lo último que has usado hay pauta no pagada a los de Chofi que es una maravilla ahora pido que me vayan a lavar el carro yo estoy en mi oficina el carro está ahí botado en el parque de la madre cuatro horas a los de Chofi digo porfa vayan y laven lavan y les pago por Payphone no tengo que ni tocar plata ni el carro entonces es una maravilla para uno pedir ahora su tarjeta de crédito van a este menú ponen mi tarjeta Payphone y aquí por ejemplo yo ya pedí ustedes solo ponen sus datos y les va a llegar este cartoncito que es el que me entregan hoy y así como cuando ustedes emprenden necesitan ver cómo cobran bien y cierran rápido las ventas es importante tener la casa en orden hay dos tipos de emprendedores el medio matraseo que le preguntas oye y cuánto facturaste ayer o cómo está tu contabilidad y cómo está la movida y dice chuta déjame llamar al contador o el emprendedor pro que puede que no sea una vale en números pero tiene sistemas como Colmena que en su celular puede revisar directamente cómo está toda la contabilidad hay que diferenciar facturación electrónica de contabilidad si ustedes se constituyen como compañía y están obligados a llevar contabilidad sistema Colmena.es de esas herramientas que necesitamos los emprendedores ecuatorianos para estar con la casa en orden y poder responder cualquier pregunta de números desde el celular nuestro recorrido de usabilidad de Payphone dijimos ya hace hambre cabrón antes de chumarnos y ir a comer la tocha de chubir vamos a comer algo y vamos a ver la primera opción aquí es el monito no estuvo en la final del interpatroquial de los encebollados no he comido este pero aquí los dos tigres de Payphone dicen vamos acá que además acepta Payphone vamos a ver cómo es la primera usabilidad pero más importante de cómo funciona Payphone es vamos a llenar la barriga con encebollado bueno ¿qué van a ordenar caballero? yo voy por el clásico encebollado mixto yo soy de si hay algo que tengo una debilidad en el mundo ¿qué es? bandeja doble guata con seco de chivo ¿tiene esto disponible? me encanta me encanta la guata con chivo me encanta vos Jorge una de las mismas ¿cuál? guata con chivo guata con chivo otra guata con chivo vean esta belleza guata con chivo es lo mejor que ha dado el Ecuador después de Richard Carapaz pero nos interesa la movida cada ecuatoriano tiene su ritual para el encebollado ¿cuál es tu ritual? limón aceite y chifle triturado ¿y el tuyo Juan? infaltable el chifle triturado sin eso no pasa sin pagar con Payphone obviamente vamos a ecuatorianizar el proceso y ahí hay que hacer el siguiente proceso que es la guata con chocito de chivo este es del éxito chocito de guata chivo aprovechando bueno 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 aprobado para que vengan a comer a todos los somos fans de Payphone hasta antes de marzo 2022 sabíamos que teníamos el saldo de la aplicación que si es que el Fran Ramírez que le vamos a hacer un logo con él acepta Payphone le pasaba mi saldo a la cuenta del Fran con su número pero ahora podemos pasar ese saldo a la tarjeta y una vez que ese saldo está en la tarjeta déle feria mi jing entonces eso es una cuestión que tenemos a ver cómo funciona ahora detalle de uso de la tarjeta si nosotros queremos usarla hay que pasar plata acá el rato que plazas 10 dólares la comisión que te van a cobrar para que esté la plata aquí en la tarjeta es del 3.9% el POS te cobra 4.5% es decir esto es muchísimo más barato que tener esa máquina en cualquier local y esto es tip para cualquier negocio tradicional que cobraba con su tarjeta y POS les va a salir más barato dentro del porcentaje que se les cobra si yo por ejemplo paso de mi saldo Payphone a la tarjeta 10 dólares aquí el 3.9% de 10 dólares sería 39 centavos si me va a llegar 9 dólares con 61 centavos a la tarjeta esos esos 39 centavos es la comisión por pasar acá y el rato que tú necesitas gastar 9 dólares 61 centavos en Shumir y se te debita de esto entonces ya es una maravilla que funciona extremadamente bien y esto ya no hay como seguir hablando en la oficina vamos a darle feria en la calle para ver dónde nomás podemos y en qué tipo de usabilidad podemos darle a nuestra Mastercard Payphone voy a pagarle con Payphone a ver ahora el proceso que hacen ustedes pueden mandar un link por Whatsapp que es lo que normalmente hemos promocionado que pueden hacer pero si es un negocio pueden generar también un código QR entonces yo en mi app pongo aquí escanear y ahí me sale que debo pagarle 1875 en este caso encebollados el monito escribir mensaje voy a poner pagado mi jim y aquí elijo si puedo pagar con mi tarjeta o con mi saldo de Payphone voy a pagar con mi saldo de Payphone pagado que esto es lo que he cobrado como abogado de cosas que he hecho listo te llego ahí de ahí rápido sin coger tarjeta sin coger ni plata ni las tarjetas pagado a ver si usted ve con los panas que esto es más fácil porque a veces no tiene sueltos es decir a ver son 1875 para 4 ¿cuántos salen? uno es abogado aquí es donde uno lo trae esta villa 4 dólares 68 centavos voy a cobrar si usted se pone a cobrar 4.68 ¿qué pasa? hay el que dice yo solo tengo 4 te debo 68 el otro es un despelote con Payphone aquí es una maravilla aquí es donde me gustan estas cosas y yo ahora voy a generar mi QR ahora yo tengo este QR de 4.68 entonces disparen Jorge vos también no te hagas el cojudo aquí están a ver les voy a hacer una captura de pantalla para que luego digan no que va atrás yo que puta no se ve nada sino aquí está 1875 al monito 4.68 del Juan 4.68 del Jorge 4.68 del Juanjo lindo de la pared de premios que han tenido traje este que dice tercer lugar de la comunidad empresarial ecuatoriana por el comité empresarial Pricewater Cooper Ecoavisa que ya son uno que sabe son ligas mayores al tercer lugar al emprendimiento más respetado del Ecuador ¿con quiénes peleabas estuvieron el segundo y primero en esta movida? bueno lo interesante de esto obviamente fue un reconocimiento del Ecuador primero quedó Natural Heart que fue comprado por Nestlé segundo quedó Sweet and Coffee vayan a ver nuestro marcas que impactan con Richard que tipazo ese marco de los CEOs más centrados que sabe todo loco 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 cuando nos llamaron fue una sorpresa súper agradable es más no pudimos ir expresidente de la empresa gran amigo Rodrigo Ceballos fue a recibir Rodri está recibiendo un premio que nos dijeron que íbamos a que estamos recibiendo bueno buena onda voy llegó y se topó que estaban las más altas autoridades del Ecuador y obviamente pues la grata sorpresa del premio el año pasado en pandemia tuvimos un reconocimiento por parte del Global Finance tiene un premio que se llama Innovators y justamente quedamos como la empresa innovadora más importante de Latinoamérica con lo que estábamos haciendo junto con ProduBanco porque Global Finance como que observa todos los los temas financieros en el mundo ¿y cuál es ese premio que tienes entre ceja y ceja que dices el rato que me ganes a la rompo? pero que sea de parapé no un Oscar de alguna huevada tuya de tus actuaciones sino algo empresarial el Oscar empresarial no yo creo que realmente y siempre hemos compartido con Juan Diego el mejor premio de todos es llegar al un millón de usuarios ese es el más significativo más que cuento el rato que llegas yo desde de hacer un trofeo ¿cuántos usuarios tiene actualmente Payphone? bueno en Ecuador 281 mil como personas oh hijo de puta 19 mil rooks y tenemos unos 120 mil más entre Nicaragua Honduras Panamá y El Salvador Juan en tu experiencia con el asunto de programadores en el Ecuador siempre he oído que pucha necesitamos más programadores y a veces las universidades no les están educando a los niños con lo que las empresas de hoy necesitan ¿qué observación podrías darnos sobre eso? ¿qué es tu experiencia en Payphone? correcto ahí como experiencia la verdad tú sabes la mano de obra de programación todo lo que lleva a lo digital pues es algo muy demandado actualmente realmente esta mano de obra ha pasado de ser a tener un alto grado de impacto dentro de las empresas por lo tanto realmente las personas que salen de las universidades deberían ya salir con un grado de una experiencia o haber participado en algunos proyectos de este índole porque si no la mayoría de personas salen entran a proyectos de transformación digital y realmente están un poco perdidos entonces es muy importante que las universidades también se enfoque muchísimo en la experiencia de estos futuros héroes de la materia puede ser así como los abogados tienen que hacer su año de consultorio jurídico para graduarse los médicos la rural que los ingenieros de sistemas también se metan de pasantías para como requisito antes de graduarse lo cual puede hacer que mejore su calidad totalmente es que en base a la experiencia pues tú ya estás involucrado en tecnologías nuevas que te van a permitir desenvolverte mejor y realmente no llegues a una empresa y te quedes impactado realmente en empresas actuales de digital y te quedes impactado por lo nuevo por realmente no sabes los procesos no sabes cómo estar dentro de las metodologías ágiles entonces ahora es muy importante que tengamos esa experiencia como tú lo mencionaste el médico tiene la rural no es que entra de una a operar al paciente sino tiene su experiencia por ejemplo ¿cuántos programadores tienen ustedes ahorita? actualmente estamos con ocho programadores ¿y de qué países son? la verdad en este momento todos son ecuatorianos 100% talento criollo bueno y el clima de cuenca es lindo ya estamos como en montañitas nosotros ahorita ¿cómo describirían al clima de cuenca? sin que tu mujer te vaya a pegar lo que vas a decir se va a ir mal mejor dejemos ustedes definan en los comentarios el clima de cuenca pero bueno vamos a ver la siguiente parte en donde queremos ver si funciona ya nuestra tarjeta es super maxi que es donde venimos nosotros a hacer las compras donde hay que comprarle la comida al churchi donde uno compra su shumir yo compro mis huaycanas mis pacaris entonces vamos a ver si funciona la movida esta es la prueba de fuego como les decía yo tengo una billetera con tres cosas mi tarjeta de crédito la cédula y ahora mi tarjeta de débito de payphone esta tarjeta no voy a mostrar los números pero dice Nicolás Muñoz hay que el rato que les llega ustedes van a la app a mi tarjeta solo le dan activar y ahí sale que ya está activada esto para que si se pierde o cualquier cosa o sea ustedes a partir que la tienen pueda funcionar y hay que hacer una recarga metamos unos 100 dolaritos a la movida entonces yo aquí digo voy a meter 100 dolares el 3.9% de comisión son 3 dolares con 90 centavos entonces me van a llegar 90 dolares con 10 a la tarjeta ahí entiende uno que ojo el 3.90% es mucho mejor que el 4.5% que te cobra el POS y eso porque vamos a usar la tarjeta en el monito yo pasé con mi saldo payphone no pagué ninguna comisión pero algún día todos utilizarán payphone en el mundo mientras tanto los que no usan esta movida entonces recargo aceptar felicitaciones a recargarlo con éxito entonces ahorita tengo 96 dolares en la tarjeta vamos a comprarnos unos chaguitos vos de cual eres Juan de una pecho suco que hombre vos pecho suco ¿en serio? ¿en serio? ¿en esos manes? a ver bueno ahí recuerden siempre lo tienen pecho suco es el del pueblo el que tomamos los ecuatorianos que se respetan indistintamente de sus ingresos clase social o cualquier otra huevada tienen Shumir Canuto como el aguardiente más premium del Ecuador botella numerada firmado por el maestro destilero y ustedes en Super Maxi encuentran también este que esta es la joya de la corona Shumir Bicentenario aquí cuesta 61 dólares normalmente está en 58 aquí en Super Maxi pero este es un ron solera 18 años bomba bueno este es un programa inédito Shumir Durazno paso 1 el paso 2 es con energizante de Huayusa Light Huaycana vamos a hacer nuestra propia bomba con Payphone me acuerdo una de las cosas que yo cuando trabajo con una marca siempre digo que Odesestan vos ustedes habían definido el 17 ¿por qué se metieron en ese? antes ¿cómo le dirías al pueblo explicado en cristiano qué carajos son los Odeses? en el pacto de las Naciones Unidas se determinaron puntos para mejorar el planeta entonces se tiene que la colaboración de empresas de personas que están atrás de dar su granito de arena de cómo hacer un planeta mejor hay los temas ambientales hay los temas de inclusión de pobreza entre muchos otros entre 17 puntos que están pero creo que es el afán de trabajar juntos por un mejor mundo ¿por qué eligieron el 17? la mesa 17 realmente es generar esas alianzas entre empresas pequeñas y grandes para cumplir ciertos objetivos en la esencia de Payphone está el dar un software al más pequeñito que haya la tiendita de la esquina o a un lugar tan grande como Super Maxi de tal forma de que esos pequeños puedan cobrar a sus clientes el día a día el pan la leche y con lo que reciben puedan ir a comprar ropa para sus hijos útiles de la escuela sin que tenga costo alguno el proceso de paso de manos del dinero y así como lo oyen al Juanjo Espinosa o de ese 17 hay una empresa transnacional como Chof que uno dice chuta las transnacionales no pero esta es una transnacional con corazoncito y que adicionalmente a eso desde Ecuador aquí en el país en este país tan chiquito en la mitad del mundo dijeron señores Chof de todo el mundo debemos empezar a meternos en los ODS y estos son ejemplos de que no importa en qué país estás de qué tamaño seas el rato que tienes visión y mate ponlo de ejemplo en el mundo y una de las empresas que está abanderando el tema de los ODS en el Ecuador es Chof que puede hacer uno sobre esto por ejemplo Chof mediante el Edwin Astudillo lideran la mesa del ODS 5 que es equidad de género en lo del pacto global y dicen a ver si vamos a invertir en publicidad invirtamos publicidad que vaya al ODS 5 y uno de esos es las leonas del Deportivo Cuenca no es solo plata es un proyecto con convicción que además ayudó a que las leonas sean las campeonas del fútbol ecuatoriano cuestiones importantes para todos los emprendedores que no es solo hacer plata sino avanzar con los ODS bien puestos y viendo cómo direccionamos la plata de las empresas listo hemos hecho historia con el primer pago de Sumir con la tarjeta de Payphone el primero de muchos más a ver tenía 96 dólares gasté como 10 y pico ya tengo ahora 85 con 61 en mi tarjeta entonces vimos funciona es la manera más barata de que los emprendedores que cobramos con Payphone podamos gastar nuestra plata solo al 3.9% de comisión la comisión más baja del mercado sabiendo que puede ser cero si es que comen un encebollado en el monito compran al Fran Ramírez o le pagan a Fran Ramírez para que le dan una marca o si registran su marca en ulpic.com les cuesta 0% pagando con su saldo de Payphone pero maravillas de mundo moderno hasta llegar al fondo del asunto dije ¿qué es esto? dice servidores ¿podemos ver los servidores? bueno por temas de PCI que como sabes nuestra columna vertebral siempre es la seguridad es un lugar súper custodiado necesitamos dos ¿cómo está movida? porque tienen dos aquí son dos porque tú necesitas a dos personas para poder abrir es decir dos huellas digitales si yo vengo solo yo pues no voy a poder abrir necesitamos dos personas para que se pueda abrir o sea si alguien quiere boicotear a Payphone tendría que matarlos cortarle los pulgares a los dos y traer la hueva de acá y lo más interesante es que la verdad Payphone nosotros funcionamos casi 100% en la nube la tecnología es decir si se quema el edificio aquí no es que se cae Payphone y deja de funcionar nosotros acá tenemos servidores para cumplir con ciertas normas de seguridad en cuanto al personal pero en sí toda la tecnología de Payphone pues funciona en la nube de Azure interesante esto si van a ver la historia de la receta secreta del pollo KFC o de la receta secreta de la Coca-Cola dice que igual la receta está en un banco en Atlanta y que la llave de ese banco solo tienen dos personas que son los dos principales ejecutivos de la empresa que nunca pueden viajar en el mismo vuelo por ejemplo pero ahí tenemos nosotros aquí nuestro emprendimiento con nuestras alternativas criollas también aquí en el Ecuador vamos a enseñar cómo carajos se hace el Jaguar Bomb que esto es aguardiente de nuestra tierra del Ecuador metido adicionalmente huecán si se sacan el diablo a ver joven vamos a ver si el gerente de Payphone es de las mejores sacadas de diablo escucharon cuando suena es que sacaron el diablo no es que van a ser infieles esto me enseñó un barman que se le hace la copa para que se enfríe y que vayan cogiendo los factores organolépticos del agua ardiente del hielo no sé si se hace una palabra y de ahí le metemos la huaycaje hoy está haciendo el lanzamiento mundial del nuevo Shumir Naranjilla que quienes tengan no sé que los millennials que a los 20 años me acuerdo era delicioso esa tocha de Shumir Naranjilla que cuando llevamos a viajes a Paraguay o Bolivia nos desean gracias de Ecuador por haber producido eso Shumir lo trajo de vuelta entonces justo me han mandado el Juan Carlos Crespo y la Lore Muñoz una botellita conmemorativa ha metido hasta mi nombre esta no hay como tomarse esta queda aquí en el bar aquí hablábamos con el Juan y el Juanjo de que ellos también son Oculus fan tienen sus gafas de realidad virtual hace cuánto se compraron estas movidas yo hace unos dos meses más o menos y vos Juanjo si navideños ah bien entonces uno funciona esto para uno comprar cualquier cosa tiene que entrar a la app de Oculus y en la app de Oculus voy a meter también mi tarjeta de Payphone en donde esto puedo pagar Netflix puedo pagar Spotify y ahora los juegos que me compren Oculus también voy a pagar con mi saldo de estos estos manes de Oculus son lentos son lentos no aceptan Payphone de aceptar directamente pero ya estamos hablando ahora ya aceptan como todos no aceptaban Payphone ahora con mi tarjeta todos aceptan Payphone estamos llegando a dominarles pero bueno estamos hablando hay una cuenca en Oculus que está trabajando queremos hacer marcas que impactan de esto entonces ya tengo con esta tarjeta que lo que yo compro cobro en Ulpik a todos los emprendedores por los servicios que hacemos tengo la plata aquí y cuando compre cualquier cosa para mis gafas de realidad virtual ya puedo comprar con Payphone maravillas del mundo moderno bueno hoy día hemos visto ya bueno casi vemos los servidores no hubo como ver las normas de seguridad hemos visto la filosofía que busca hacer Payphone esta nueva innovación valga la redundancia de nueva innovación que es una locura que este producto le posiciona a Payphone dentro de una de las FinTech más a ver no le quisiera dar títulos rimbombantes de emprendimiento sino verles desde la perspectiva de emprendedores más útiles que al yamingo promedio que estamos ahí luchándola nos puede dar sin la necesidad de pisar un banco que a mi es lo que más me alegra porque hijo de puta cuando me toca ir a la sucursal solo de ver parqueadero ya me estreso en cambio aquí todo por la belleza excelente user experience de la llegada y la nueva interfaz de la aplicación está bomba para que la revisen la pregunta final dentro de esto es que podemos esperar de Payphone los siguientes 10 años a donde quieren ir y donde quieren llevar esta startup ecuatoriana hecha con orgullo de manera criolla a donde a donde puede llegar ahora si realmente como expectativa de Payphone te digo la experiencia que quisiera que todos los ecuatorianos tengamos es que aparte de viajar en todas las ciudades provincias del Ecuador y podamos utilizar Payphone podamos pagar con Payphone en la tiendita de la esquina o en la empresa grande también el momento que viajemos yo viví esta experiencia hace unos 3 años que viajé a Nicaragua donde también está Payphone y era increíble llegué allá con mi celular con mi misma aplicación de Payphone pagaba en los restaurantes pagaba en las tiendas imagínate esa experiencia vivirla para todos los demás países y que cada ecuatoriano tú cada vez que viajes realmente digas esto es nuestro esto es del Ecuador al rechazo al rechazo yo quiero que cada uno de los ecuatorianos sienta eso que vea su marca porque estamos acostumbrados a ver las marcas gringas acá y ostentar las marcas gringas realmente yo quiero que los ecuatorianos cuando viajemos digamos mira esto es Ecuador y fue hecho en mi país el romper fronteras en temas monetarios como como todo lo está haciendo o sea hoy oculos tú usas acá como si nada de una experiencia igualita que si estuvieses en Estados Unidos en Europa en China donde sea lo usas de igual forma yo creo que el dinero ya es hora que se use así que tenga trascienda fronteras y al mismo tiempo dar esos pasos que nos hemos comprometido y lo estamos haciendo de pasarnos el charco llegar a África transaccionar allá y creo que es hora de poner la marca de Ecuador con Payphone también en ese continente bueno en lo personal me ha fascinado esta movida es para mí toda la representación de lo que está bien en negocios no estar viendo cómo hago más plata cómo hago más plata sino estar pensando todos los días cómo ayudo más gente cómo hago la vida más sencilla a las personas y ya no sólo pensando en nuestro círculo social aniñado sino decir hay migrantes en Estados Unidos que les toma un despelote de irse al local de ni sé qué para mandar plata que su familia vaya una hora en bus ahora con Payphone puedes mandar con tu tarjeta de crédito a tu familiar en el Ecuador 500 dólares mediante la aplicación le llega a la app y puede tener esto le simplificaste la vida enormemente desde nuestra perspectiva de emprendedores esto es una maravilla vaya a ver nuestros marcas que impactan de negocios pandemial básicamente emprendedor que se respeta no está haciendo gastos pendejos empieza inteligente y empieza cobrando con Payphone y creo que esto es el gran ejemplo de lo que tenemos que hacer como ecuatorianos y hacia dónde tenemos que ir guiando nuestros negocios si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos siendo un país pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa nada de gracias Chagas hijos de Huerta chagas chagas